El partido tricolor carga su batería, pero ahora es para el cierre de campaña en los diversos municipios del departamento de Usulután, ya que según el director departamental de Arena, los dados ya están cargados para las mejores propuestas de los diversos candidatos. Estamos ya a pocos días, estamos a 12 días ya de las elecciones, creo que ya el tiempo ya se fue, los dados ya están para el partido que ha presentado las mejores propuestas, las mejores cartas de candidatos, y creo que aquí ya nada más queda más que preparar los eventos de cierre de campaña, y preparando ya, terminando de chequear los detalles que han quedado en la defensa del voto. Nosotros vamos este día sábado a tener tres eventos fuertes, uno en Puerto del Triunfo de cierre, otro en Santa María, y tenemos uno en Santiago de María, donde van a estar algunos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional. En todo Usulután, más de 3.000 militantes del partido Arena han sido preparados para la defensa del voto, y se han enfocado en los bastiones tradicionales del EPMLN, como lo es el municipio de Jiquilisco. Bueno, recordemos que tenemos más de 600 urnas en el departamento de Usulután, ahí estamos preparando cerca de 3.000 personas en la defensa del voto, en los grupos de contingencia que vamos a tener en los municipios problemáticos. Usted sabe que Jiquilisco es un municipio que siempre el alcalde David Barahona trata de intimidar a la población. Tenemos ya un grupo de contingencia, no para buscar problemas, sino para defender el voto, que es lo que nosotros los areneros siempre hemos hecho. También el candidato a diputado habló del papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral. A pocos días de las elecciones. Ha sido efectivo porque si usted consulta en el Tribunal Supremo Electoral, solo el partido Arena cumplió al 100% su participación con las personas que iban en el simulacro. En el FMLN le faltaron un montón de gente que no llegó, y creo que en Usulután el partido Arena es el partido mejor organizado, y vamos a defender ese voto. Aunque el papel del Tribunal Supremo Electoral lo siento un poco deficiente en este momento, lo siento que mucha improvisación hay, deberían de ponerse un poco más claros, siempre en los temas de los simulacros viene la información a última hora, que el día y la hora, y eso causa algunos problemas, pero más sin embargo nosotros somos organizados. A pesar que las encuestas dan como un amplio favorito al partido Arena, estos no quieren dormirse en sus laureles, y aseguran que defenderán el voto a como puedan, con el único objetivo de volver a ser la primera fuerza política del país. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.